Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? Nuevo vídeo para el canal, nuevo vídeo de SweatDream, el token SD, que ya lo puedes comprar, ¿ok? Ya puedes voltear este token y además se está regalando un millón de tokens SD completamente gratis para que comience a hacer staking. Bien, primero quiero decirte que te registres al staking con mi enlace de referido que va a dar en la descripción, ¿ok? Y el roadmap vamos a leértelo, vamos a ver todo esto, pero antes quiero darle un saludo a mi amigo Joe Gamer, ¿ok? Que estaba viendo su vídeo del tutorial, del paso a paso, para ver todo y aparte veo que otros creadores de contenido también, aparte de Joe Gamer, han estado haciéndole vídeos a esta gran plataforma, la conocí pues por Joe Gamer, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto, llegamos a un acuerdo y parte de mi dinero pues dije, bueno, vamos a meterle un poquito al token también, ¿no? Antes quiero recordarles que cada día domingo he activado en mi grupo, en mi box de Telegram, en mi grupo, un bot de, perdón, en mi Telegram, un bot de ranking, ¿ok? Que va a determinar cuáles son las personas que más interactúan y cada día domingo voy a estar dándole premios al primero y al segundo del ranking, ¿ok? Para que tengan en cuenta eso y vayan y se suscriban al Telegram y empiecen. Bueno, empecemos un poquito, algunos ya verían lo que voy a decir, otros no. Este es el contrato, lo primero que voy a hacer es agregarlo aquí y lo agrego, importar tokens y lo pongo, ¿ok? Recuerden que vamos a usar MetaMask, el que no sabe usar MetaMask en el móvil tiene la opción de descargar el MetaMask o simplemente usar Kiwi Brossware, es tan fácil, lo que yo ya he enseñado en muchos videos de usar MetaMask y recuerden diversificar, si ustedes dicen, bueno, pero es que no quiero meterme igual de principal allí, ¿qué tal? ¿qué se pueden ir? Bueno, entonces créate simplemente una nueva, puedes tener hasta 100 wallet de MetaMask allí. Bueno, vamos a ver un poquito más del token, el Roadmap, dice por acá, creación del token del nacimiento de CD, asignación del logo y proyecto, 25.7 y si vemos, ahorita vamos al cuadrito de ellos y les explico un poco más, mira, ellos empezaron el día 30 de julio a vender, o sea que este proyecto realmente lleva poco, muy poco, muy poco de haber salido y así me gustan realmente los proyectos de tokens, sobre todo los de tokens. Y ya explico estas bajadas. Bien, una vez eso hice el 26.7, redes sociales, la creación de las redes, Telegram, Twitter, crecimiento de audiencia. Por acá está el Telegram, ha ido creciendo orgánicamente y por acá tenemos a lo que es el Twitter también, que ido creciendo orgánicamente. Tenemos por acá lo que es el 37, dice esquema de quema de token, periódicamente un 0.50 del supply, inmediatamente después de la quema cada 15 días, 0.50 supply. Algo que es muy importante saber es que ellos han renunciado a la propiedad del contrato y han bloqueado la liquidez en su totalidad, eso es muy importante para un proyecto. 5 auditoría del token, auditoría del token por la parte de tercero para mayor seguridad, ya adicionó su auditoría, que se viene, ok, bueno, acá está, fase 5, 22.8 y el comienzo del staking, implementa el sistema de staking para mayor rentabilidad de propietario SD. Y un lanzamiento especial que se viene por acá próximamente. Bien, una cosa que les quiero decir, la implementación del staking es buenísimo, lo hemos visto en otros proyectos que yo he estado, ok, y que realmente ha funcionado bastante bien. Por acá, holders un 60%, burlite, drop, triplet, marketing. La mayoría, pues, no los holders, ¿no? Entonces por acá un poquito de texto, wallets, wallets principal, esto, mira, wallets del proyecto, estas son las wallets del proyecto y cada uno lo cubre ahí, mira, wallets principal un 22%, wallets destinada para el marketing un 10%, wallet para un nitros 9%, cual es desarrollo 10% iguales de quema un 10%. Pero acá tenemos cobro de comercial, dice, quema periódica de token, enviar la posibilidad de trabajo justo para los primeros usuarios, mantener un equilibrio, ven, cada 15 días hay quema de token, eso es buenísimo para lo que es el proyecto. Vamos a ver a lo que les importa más, a lo que vinieron, al staking, a ver cómo funciona este staking, bien, lo primero que tienen que hacer es que les voy a dejar un enlace en la descripción para que empieces y te van a dar este bot, ok, acá, te van a dar un bot de telegram, de staking y te dice, le dan a ustedes de estar, bono y bienvenida, te dan un millón de token SD completamente gratis, así que estás esperando para correr y aprovechar esta oportunidad, ¿por qué le digo que es una oportunidad? Porque es un token nuevo, un token que no lleva ni siquiera un mes, que está creciendo, que aquí esto es porque ellos, pues, realmente pagaron a creadores de contenido con tokens, ok, y pues, ¿qué hicieron los creadores de contenido a medida que vendieron? Vendieron, eso yo ya lo vi hace tiempo con otros creadores de contenido, ok, pero realmente los holders van a empezar a entrar ahora, mira, las personas que creen en el proyecto, las personas que van a ir viendo cómo avanza el proyecto, y cómo ir creciendo e implementando ciertas facetas, empieza a partir de ahora, o sea, tenemos la posibilidad de hacer tan solo 1x3, 1x4, 1x5, ¿por qué tan fácil? Porque el capital, el suplir del contrato es poco, entonces, cualquier indirección de liquidez va a hacer que esa aguja suba bastante, entonces, por eso lo veo como una oportunidad y dije, bueno, realmente lo veo como una oportunidad, por acá las compras, las ventas, por acá pueden ver, miren, algunos compradores que pueden visualizar acá, bueno, lo que hace que esté mi internet que está súper rápido porque está lloviendo, entonces, bien, entonces vamos a lo que es el bot, este es el grupo normal de Telegram de ellos, vamos acá, vamos acá nuevamente, y vamos al bot, bien, una vez que le debe entrar, me dice my minute, y yo le doy start, a lo que le debe estar, me sale, sweet trend, pulse todo don por unirte al canal, ya yo me uní, ya entrar, ok, listo, y me va a salir esto, banco, depósitos, wallet, ok, yo lo primero que voy a hacer es agregar mi wallet, ok, me dice, si necesita tu billetera de retiro para enviarte todos los pagos provenientes de este bot, quiero que aprendan de una vez a cómo configurar este bot, voy a tomar mi wallet, para que ustedes empiecen también, bien, listo, y ahí lo que le voy a dar es enviar, ok, dice, tu sd de retiro, confirlo, lo usaremos para todos sus retiros, establecer o cambio billetera, establecer, ok, envía ahora tu dirección de futuro retiro, bien, creo que ya la mandé, creo que ahí me equivoqué yo, vamos a volverle a enviar, listo, acá me dice que ya está agregada, ahora sí, entonces, acá me aparece depósito, retirada, producción, marketplace y demás, en marketplace, podemos determinar que hay varios tipos de planes de staking, podemos ver que hay que hay un staking de, con el millón que ustedes está gratis, pueden empezar a hacer staking, ok, que cuánto es eso, pues ustedes hagan holden y van a obtener, y si quieren obtener mejores beneficios, mira, con el millón que le están dando, empiezan aquí, ah, no, esto es mil millones, no, cada hora, te trata, si estos son mil millones, o sea, te están dando un millón de staking, si, no, porque aquí estoy viendo que, no me confundo, si, ok, tendría que comprar un poquito, cuánto es el mínimo acá, de 3690, esto dio bastante ceros, no, entonces, si yo quiero simplemente acá, voy a ir a token, vamos a ir a token, vamos a ir a lo que es, trade, ok, y si yo pongo aquí el valor en dólares de los tokens, vamos a poner acá, ok, cuántos tokens necesitamos para empezar con el staking número 1, que es este que tenemos acá, vamos a copiarlo para no irme a equivocar y pegarlo una vez, y lo pego acá, ok, el valor del primero, o que es de tan solo 3,79 dólares, para empezar a holdear y hacer staking acá, a ti te están dando un millón, que un millón equivale, no es mucho, pero si este token empieza a subir escalonadamente, va a ser muy bueno, entonces, te están dando, pues, centavos de dólar, no, entonces, ese es el primero, el segundo, este te dice, cada hora te va a pagar, todo está dependiendo, el 0.15% por 7 días, el segundo te va a pagar 0.30% durante 7 días, el staking número 2 te va a pagar 0.65% por 7 días, el cuarto 0.80% por 7 días, el quinto 1.10% durante 7 días, que son 20.800 millones, una cosa así, ¿no? Entonces, perfecto, por ejemplo, si yo quiero poner a 11.000 de estos, hacer staking, yo simplemente, por ejemplo, yo tengo 20.000 token, vamos a poner aquí un segundo por acá, ¿cuánto es? 11.000 token, 11.000 token, son 44 dólares, ¿ok? Entonces, si yo quiero poner ese plan que tengo aquí, el staking número 4, entonces, lo que yo vamos a poner aquí, es que, bueno, yo tengo que enviar 11.000 tokens, ¿no? Entonces, yo realmente voy a poner a hacer staking durante esos dos, siete días, para ver qué tal me va, ¿ok? Para ver qué tal lo va, voy a darle depósito, y dice, hola amigo, depósito ahora para comprar sus nuevos planes y hacer crecer tu dinero, más oscura, nuestro depósito mínimo es de... mínimo es de, bueno, poco SD, por favor no envíe menos de 5 millones, de 5.000 millones de SD, para evitar ignorar tus depósitos, ¿ok? Entonces, pues ya saben cuánto es el mínimo de depósito. Dice, envíalo solo SD a esta dirección, entonces vamos a copiar. Una vez realice la transferencia, presione el botón, clic, para completar el depósito, y siga los pasos que se le indica. Bien, entonces, dice, una vez realice el depósito, bien, vamos a ver acá, ¿ok? Y vamos a enviar esa cantidad de tokens a esta billetera, para ponerlo a hacer staking durante tantos días. Bien, ya copié la billetera, ahora voy a copiar el monto, disculpa que lo haga lento, pero es que quiero que vean cada uno los pasos, ¿ok? El video se está haciendo algo largo, los otros serán un poco más lentos, pero quiero que esté claro cada detalle, cada paso. Bien, entonces, voy a buscar por acá el de 5.000, el de 11.000, este es el que quiero ya. Ok, entonces voy a enviar los SD a esta billetera. Me dice que me va a cobrar tanto, verifico la billetera, me gusta siempre verificar dos veces las billeteras, entonces lo que voy a dar es siguiente, y le voy a dar tan solo enviar, ¿ok? Una vez que le de enviar, ¿listo? Estamos pendientes, vamos para que confirmen. No olviden suscribirse, dar un buen like, el video se ha hecho un poco largo, discúlpenme, pero hay bastante información, como el principio que les habló un poco de todo, y esta es la parte importante donde pueden hacer staking, este, y empezar, vamos a tomarle esto, vamos a tomarle un capture y que por ahí ve el video de mi amigo YoGamer, que había que tomarle un capture para un soporte de ellos, ok, entonces vamos a copiarlo para tenerlo allí a la mano, cuando me lo pillan ahorita. Bien, entonces dice, una vez realice la transferencia, presione el botón tweet y siga los pasos que se le indica. Listo, envía la cantidad que depositó a la dirección proporcionada. Bien, envíe esto. Vale. Le voy a dar enviar. Bien, listo. Envío un capture de la transferencia. Bien, vamos a enviar un capture también de la transferencia, que fue esta, ok. Ellos lo van a verificar, van a ver todo, y después, bueno, no saldrá ahí, ok. Entonces le vamos a pegar. Listo, enviar. Bien, una vez dice, los datos han sido enviados correctamente a los miniatores donadores para ser revisados. Una vez se revise su balance, será actualizado y podrá ser añadido a su depósito, ok. Si yo voy a banco, podemos visualizar que, bueno, tengo un mil millón, vamos a esperar que nuestro balance se dé cuenta aquí, que se actualice, y vamos a empezar a poder generar. Si yo voy a producción, en producción me sale cosechas tus ganancias ahora, yo voy a salir por acá en el número 4, y después le damos recolectar una vez esté activo, vale. Dame un segundo para verificar acá. Bien, entonces aquí tengo activo mi staking, ok, de SD, como pueden visualizar, y por acá la producción. Así que de esta manera, pues vamos a estar generando, ok, con este staking de lo que es SD. Voy a hacer otro video donde les voy a mostrar cómo vender los SD, porque me quedaron ahí algunos, pero quiero hacer otro video, pero lo voy a ir en dos, ok. Entonces, para que visualicen, para que vean, esta es una nueva oportunidad. Vamos a invertir acá, y no quiero hacer el video más extenso, pero, ah bueno, vamos a mostrarte los grupos de Telegram. Bien, aquí está el grupo de Telegram, donde pueden visualizar el precio del staking, el precio del SD, lo suelta un bot, va viendo el precio y todo lo demás, un poquito de texto, que le dan la bienvenida y no sé qué, pero realmente está bastante bueno el proyecto. En lo personal, me gusta, porque me parece que aquí es como que el despegue. Va a despegar este proyecto, ya veremos. En la primera parte del video, próximamente les traeré otro video, el día de mañana, lo más seguro, porque lo voy a dividir en dos, ¿vale? Así que este es el comienzo de una nueva aventura, y de diversificar y buscar oportunidades.